Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre la inteligencia de negocios o business intelligence Una herramienta para tomar decisiones Lo primero que voy a hablar es sobre la cadena de valor de la información Entre los puntos más importantes es la data, la información y el conocimiento Con la data nos permite a nosotros como empresa recordar los eventos o sucesos que ocurrieron anteriormente Con la información nos permite a la empresa responder a los eventos que ocurren Y con el conocimiento permite a la empresa anticipar eventos que pueden ocurrir La jerarquía de las soluciones La parte más principal o la base del sistema operacional Luego le sigue la arquitectura del data warehouse Luego está el análisis del sistema Luego la administración del sistema Y por último y más importante es la estrategia de negocio ¿Qué es la inteligencia de negocios? O BI, ¿no? La inteligencia de negocios es el proceso para extraer, manipular, procesar, combinar, explorar Y analizar los datos para presentarlos como información Esa es la inteligencia de negocios Esa es la inteligencia de negocios Extraer los datos para presentarlos como información que nos sirva a nosotros Para poder tomar decisiones, resolver sucesos o para tomar mejores decisiones ¿Qué es la inteligencia de negocios? En la administración es organizar la información estructurada y no estructurada Alrededor de los temas de negocios importantes para la empresa Usando los habilitantes tecnológicos y los procesos que garanticen la calidad de la misma En la administración por procesos es integrar y tratar los datos Para convertirlos en información que permitan apoyar a la toma de decisiones en la organización La jerarquía de toma de decisiones Los usuarios en primera jerarquía están solamente capacitados para leer reportes Y tomar decisiones limitadas por el tipo de indicador no presentado El siguiente nivel, los usuarios están en capacidad de hacer preguntas al sistema Y tomar sus decisiones desde las respuestas que les da el sistema o que extraen Y el tercer nivel, el más alto, es el sistema que permite a los usuarios detectar relaciones no evidentes Sus decisiones se toman a partir de indicadores, preguntas y predicciones Estructuradas a partir de los datos almacenados en el sistema Beneficios Con la información se aumentan las posibilidades de llevar a cabo más y mayores transacciones de ventas Vas a tener mejores transacciones ya que tienes mejor información Vas a poder darle al cliente lo que el cliente quiere con la información dada por la inteligencia de negocios Entender de una manera más oportuna las necesidades del entorno También te da una ventaja competitiva basada en la toma de decisiones que estás dando porque tienes una información más precisa El proceso de la inteligencia de negocios pasa por tres procesos El primer proceso es extraer la data de sistemas ERP, CRM, el de logística, LOB Con esta data que se extrae de estos sistemas Que casi empresas grandes, medianas la tienen Se pasa por un sistema de integración de servicios Al integrar estas datos, todos lo unimos Que se guarda en donde, en una data warehouse Que es el gran almacén de datos Donde está toda la información relevante Que nosotros queremos para hacer el análisis de la data En este caso, o lab o data market Y este tipo de servicios se llama SAS SQL Server Analysis Service Con esta data ya, en cubos Ya se puede hacer los queries y los reportes Que en este caso se llama Este tipo de proceso Se llama SSRS Que es SQL Server Reporting Service Los procesos que surgen en la inteligencia de negocios La fuente de datos Los datos vienen de una base de datos transicional Un data warehouse O cubos o lab De la base de datos transicional Se pasa a toda esa data Se pasa a la data warehouse Más otros datos de otros sistemas de archivos Que puede ser Excel Puede ser datos que tienes O agarrado también en cuadernos Toda esa data se guarda en la data warehouse Que sea importante para las queries Y los reportes que necesitamos Y cuando tienes esa data Lo permite almacenar el cubo Que lo almacena en dimensiones De acuerdo a las necesidades Y ya Con ese tipo de información Puedes crear indicadores Patrones de predicción Análisis dinámico Y reportes de producción Esta información sirve para el sistema Para el sistema de información de ejecutivos Y un sistema de soporte de decisiones Y para el sistema transicional O LTP La visión de la inteligencia de negocios Mejorar a las organizaciones Para generar entendimiento de los negocios A todos los empleados Llevando a tomar mejores decisiones Más relevantes y más rápidas ¿Por qué usar BI? Básicamente porque quieres la información al día Que sea confiable y relevante Pero que esté ya Acá otro ¿Por qué? Porque con los datos Creas información Con esa información Obtienes conocimiento Y con ese conocimiento Tomas decisiones Que pueden darte Una ventaja competitiva Hacia las demás empresas ¿No? ¿Qué es un Data Warehouse? Es un repositorio O depósito de información Es una de las partes principales De la BI Almacena datos verificables Acá vemos que Este dato Que tiene esta Data Warehouse Lo tiene del sistema Del cáncer Del internet Del inventario Del HR De la finanza De la contabilidad De la campaña de marketing De todo eso Supiene la data Del Data Warehouse Por eso es la gran base de datos Se le llama ¿No? La gran base de datos La diferencia entre Una base de datos transaccional Y un Data Warehouse Se enfoca en soportar actividades La base de datos transaccional Y en cambio El Data Warehouse Se enfoca en la toma de decisiones ¿Por qué en soportar actividades? Ya que básicamente La base de datos transaccional Son todas las bases Datos SQL Y estas sirven para crear Sistemas que te sirvan Para por ejemplo Un caso de logística Para llevar Para llevar Las facturas Las boletas ¿No? Para dar control Con la SUNAT ¿No? En este caso Solamente serviría Como un soporte ¿No? Porque lo vas a tener ahí Para que guardes los datos Nada más En cambio En la Data Warehouse Es para tomar decisiones Gracias a esos datos Haces queries Reportes Y también creas Este Proyecciones ¿No? Para hacer el futuro Las cosas que pueden Pueden pasar Y con eso Tomas mejores decisiones ¿No? Eh También se enfoca en los detalles En pequeños detalles ¿No? Del sistema ¿No? Claramente sistemas Como hacer Este detalles ¿No? De una factura Y ver los detalles Que compró Que no compró Esas cosas ¿No? Y acá se enfoca En los agregados ¿No? En todos los datos Que te vienen Todo es importante ¿No? Diseñada para una aplicación Específica ¿No? Como estaba diciendo ¿No? Y este cubre Todo el negocio O sea Este abarca Todo el Toda la empresa Porque tiene Las datos De diferentes fuentes De datos Esto básicamente Represente la hora Y esta es la historia Desde que inició Con el sistema El inteligencia De negocios Hasta ahorita ¿No? Y más antes Incluso Porque las datos Que tiene No solamente De una base De datos También son De hojas De Hojas De cálculo Excel O cuadernos Que llevan Los apuntes ¿No? Respuestas rápidas Para información A nivel De detalle ¿No? Es un En la base De datos Nacional Es una Información A nivel De detalle Pero esta es Una Información Sumarizada ¿No? Esa es la diferencia Ahora vamos a ¿Qué se puede hacer Con BI? Generar reportes Globales Por secciones Crear base De datos De clientes Crear escenarios Con respecto A una decisión Hacer pronóstico De ventas Compartir Información Entre departamentos Análisis Multidimensionales Generar Y procesar Datos Cambiar La estructura De toma De decisiones Mejorar El servicio De cliente En áreas Donde comúnmente Se utiliza Son en las ventas En el marketing En las finanzas En la manufactura Y en los embarques También Entre las preguntas Que me realizaron Fue ¿En qué se diferencia La información Estructurada Y no estructurada La información Estructurada Viene de una base De datos Relacional O RDBMS También llamada SQL Y la no estructurada Viene de base De datos No SQL Ya sea MongoDB Cassandra Redis Básicamente La base De datos No estructurada Lo utilizan Más que nada En sistemas De informaciones Web No sistemas Web Es más fácil De usar Es más liviana Pero a su vez No está Estructurada Ya Esa es la diferencia Entre una Información Estructurada Y no estructurada Y la segunda Pregunta Que me hicieron ¿Es realmente Necesario La asistencia De empresas Contar con una Plataforma BI Y mi respuesta Es La pregunta Correcta Es si tu empresa Sobrevivirá Si no realiza BI Claramente Tu empresa Desaparece Ya que no está Siendo competido Con el resto Y no maneja La información De manera Correcta Entre la otra Pregunta Que me hicieron Fue ¿Por qué La situación Nos lleva Hacia sistemas De BI Mi respuesta Es que estamos En la era De la digitalización Y para lograrlo Necesitamos adaptarnos A nuevas formas De ganar dinero Nuevas tecnologías Y una de ellas Conociendo mejor Al cliente Y sus posibles alcances ¿No? ¿Qué plataforma De BI Recomiendas Para explotación Análisis Y visualización De datos? Yo creo Que la más concreta Sería SAP Business Intelligence ¿No? Gracias